Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos Ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, si va a perder 20% de su capital Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva Hay gente que no tiene que comer Tantas veces que te has caído Cada situación es un suspiro Nunca te das por vencido Salvadoreño resiste Tienes un héroe capa azul con corazón Hay Dios arriba y existe No tengas miedo, eres guerrero con valor Dicen que no crece, el que no ha caído dos veces Tenemos suerte de ver el cielo cuando amanece A veces paga doble el que menos se lo merece Pero crecí con valor Mister Presidente A todas tus reglas yo me pego El que dice que no sirves está loco o está ciego Me imagino a todito el pueblo bajo fuego Pero sé que cuento con tu apoyo y solo no me quedo Las cicatrices calan, los que hablaban no actuaban Y desde niño me cruzaba siempre entre las balas Estoy bendecido vos, soy rayo de tu sol Nayib Bukele, papi, Dios bendiga y salvador Salvadoreño resiste Tienes un héroe capa azul con corazón Nayib Bukele Hay Dios arriba y existe No tengas miedo, eres guerrero con valor Vamos a luchar hasta el final Nadie va a rendirse, todos somos Cuscatlán Doctores y bomberos, policías sinceros Vamos a demostrar unión en el país entero Con corazón azul y tiene un alma valiente Se siente de oriente occidente Con Dios y voz al mando No tienes por qué tener miedo, salvadoreño Tantas veces que te has caído Cada situación es un suspiro Nunca te das por vencido Esta es tu voz, bebé Salvadoreño resiste Tienes un héroe capa azul con corazón Nayib Bukele Hay Dios arriba y existe No tengas miedo, eres guerrero con valor Dios te pido que ahora escuches mis latidos Mis pedidos son así, los que se encierran con alivios El Salvador siempre ora por ti Eres el refugio en corazón Es una forma de vivir Pobreza mucha, esperanzas pocas A veces choca, así nos toca La cuerda soca, pero aún así no desenfoca El purgarcito cambia oro por tu amor Así leal mi Dios, es mi querido El Salvador Es el Salvador Es el Salvador Es el Salvador Es el Salvador Gracias.